Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Virgo Tienes que afinar tus métodos, mejorar todo aquello que es el corazón, el núcleo principal de tu actividad productiva Algo no se está haciendo bien, incluso se está cayendo ya en descuidos Que luego te pueden pasar factura, puede haber, quien sabe, sanciones, llamadas de atención, multas Bueno, evístate todo este tipo de cosas, no hay que perder de vista el control, la eficiencia, la buena calidad de los resultados que ofreces Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Virgo Tu entusiasmo en el trabajo parece decaer Comienzas a negarte, a hacer ciertas cosas, a, de manera puede que pasiva, a desobedecer ciertas órdenes Y esto está generando pues un entorno muy peligroso, un entorno en el cual vas a notar después la indiferencia de tus superiores Cuando tú tengas un problema y es natural pues lo que uno da después recibe Entonces no puedes actuar de esta forma, tienes que cuidar tu puesto de trabajo Tienes que hacer lo correcto, hacer lo que se supone que esperan de ti Búscanos en Google, horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Virgo Tu pareja es comprensiva, tolerante, pero todo tiene un límite Y hay ocasiones en las que pues te excedes en ciertas exigencias Quieres por la fuerza imponer tu voluntad Y esto quizá se te tolere una, dos, tres veces No sé cuántas más habría que ir contando Pero no creas que tienes pues un cheque en blanco para hacer lo que te venga en gana No es así En algún momento tu pareja dirá Alto, basta ya Y cuando eso pase te arrepentirás Así que comienza por hacer lo que quisieras que tu pareja hiciera contigo Regla simplísima de vida Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Virgo Le diste la razón a tu pareja en una cuestión que no te gustó mucho No era algo con lo que estuvieras de acuerdo Pero había que ser prácticos Había que tomar decisiones Había que actuar Bueno, esto se hizo bien En el momento Pero luego parece que puede quedar huella Y puede haber pues culpas, recriminaciones, exigencias, remordimientos Toda una serie de sentimientos pues que lo que traslucen es el rechazo a esto Porque es algo que se hizo en contra No de tu voluntad Sino digamos tus principios Lo que más profundamente sientes y piensas Aquello con lo que estás más de acuerdo Bueno, si ya no hay marcha atrás Si ya no se puede retroceder No se puede uno arrepentir Hay que ser pues consciente y consecuente con las decisiones que se toman No arruines tu relación amorosa por algo así A la larga es algo externo a ustedes Algo que directamente no tiene que ver con los sentimientos, los afectos Que son el motor de la relación Compréndelo, no te desvíes, enfócate Muchísimas gracias